Música Entonces, perdonadme si a veces hablo un poco de la regla como... Porque para mí no es gran cosa Bueno, total que nos enteramos en enero Flipando, porque de repente teníamos dos ratas, un perro, un bebé en camino Y también yo asumí, no sé por qué, que iba a ser una niña Porque tenía muchos mareos y me encontraba muy mal Y los primeros tres meses no estuve muy bien con el embarazo Y vomité algunas veces con Sebastián, con mi otro embarazo Fue fenomenal, yo estaba muy bien, vomité una vez o dos Pero perfecta, vamos Pero con este, con Damián, estaba un poco mal Y siempre con náusea, tenía náusea Parecía que había estado en un barco todos los días Me levantaba mal Tenía a veces un día bueno, pero normalmente mal Y le dije a Gordon, definitivamente es una niña Porque el embarazo de Sebastián fue fenomenal Y este no me está gustando mucho Gordon estaba convencido que era una niña Habíamos ido a como tres videntes diferentes Y nos dijeron una niña Un niño y una niña después Entonces para mí era algo seguro que iba a ser una niña Este embarazo iba a ser una niña Y cuando fuimos a hacerme la ecografía No recuerdo si fue la primera ecografía con tres meses O la segunda con cinco meses No lo recuerdo Pero una de las ecografías Fuimos allí y el ecógrafo dijo Bueno, ¿queréis saber el sexo del bebé? Y dije, es una niña Yo dije, es una niña Y el ecógrafo, niño, niño Y yo, niña, niño Y yo, no me lo puedo creer Así que ahí salió El paquetón de mi hijo Porque es una niña es más difícil de ver Pero un niño se ve bien claramente En la ecografía Entonces No recuerdo cuál fue Ahí salió Niño, sorpresa Dos niños Pero muy bien Y durante el embarazo También empecé a hacer A partir de los cinco meses Hypnopirthing Que es hipnosis Para el día del parto ¿Vale? Que también hice con Sebastián Lo hice con Sebastián Y fue muy bien A Sebastián Lo tuve En Inglaterra Como sabéis Lo tuve en Bishop Auckland En un Midwifery Unit Una casa de matronas O una casa de partos Se llama aquí en España Pero no hay No hay muchas aquí en España Por ahora Y Fue fenomenal Tuve Con Sebastián Con mi hijo mayor Tuve un parto fabuloso No necesité Ni drogas Ni gas Ni Nada No tuve nada Fue un parto natural Y fenomenal La verdad es que me encantó Y yo quería tener A Damián En casa Aquí en mi casa Porque no hay Midwifery Units O casas de partos Aquí Mi familia Insistió No Vete al hospital Vete al hospital En Madrid Que es un hospital Muy bueno Es muy moderno Muy hippie Como vosotros Y no No es necesario Tomar nada No Pensé Bueno Mi familia Estaba un poco Preocupada Con la decisión De tener a Damián En casa Y Fui a ver el hospital Para tener la mente abierta Entre O en casa Con una comadrona O en el hospital De Torrejón Que es un hospital nuevo Y el hospital Me gustó Bastante limpio Bastante nuevo Comparado con el hospital De Guadalajara Aquí Que es Horrible Parece un hospital De la segunda guerra mundial Que no me gustó Y Decidimos tener A Damián En el hospital En Torrejón Y yo estaba Pues preparándome Para el parto Con Hypnobirthing Y tienes que escuchar Unos CDs O los pones en el MP3 O en el móvil O donde quieras Y lo escuchas Por la noche O durante el día Y hay diferentes Pistas Tracks Hay diferentes pistas Una es de Relajación Otra es de Anestesia Otra es de Empujar Otra Vale Y yo las escuchaba Y estaba Muy tranquila Porque sabía que El parto con Sebastián Me fue bien El parto con Damián Al ser el segundo Yo imaginaba Que iba a ser Mucho más fácil Más rápido Más fácil Ya sé lo que es Ya no tengo El miedo De cómo va a ser Entonces Empecé Con Las contracciones O Los waves Como No puedes decir Contracciones Tienes que decir Waves Con Hypnobirthing Y desperté a Gordon Era las doce y media De la noche Así Le dije Gordon Nos tenemos que ir al hospital Y yo estaba muy tranquila Muy tranquila Yo quería ya Que naciera Damián Porque estaba muy harta De La tripa Y Y nos fuimos al hospital Del hospital Me mandaron A casa Otra vez A casa de mis padres Mis padres viven en Torrejón Entonces fui A Fui a casa de mis padres A dejar a Sebastián Primero De De casa de Sebastián y a Douglas No recuerdo si estaba Douglas No Douglas no estaba De casa de mis padres Al hospital En el hospital Me hicieron pruebas Y me dijeron Todavía es un poco pronto Vete a casa Otra vez ¿Vives muy lejos? Dije No Mis padres viven a Diez minutos En coche Pues vete a casa Y vuelves En unas horas Pues me fui a A casa de mis padres Otra vez Y en casa de mis padres Rompí aguas E inmediatamente Otra vez Al hospital Como Dos horas después Otra vez En el hospital Y la gente Otra vez aquí Te acabas de ir Y ya me quedé allí Y Todo iba bien Todo iba bien Y de repente Todo iba Mal No mal Pero Yo pensaba Este dolor No lo tenía Con Sebastián Esto es mucho Esto es demasiado No Era Muy intenso Muy 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 intenso ¿Vale? Y Yo tenía de fondo El Hypnoparething El CD De Hypnoparething ¿Vale? Y la mujer hablando Y hablando De And now you're gonna feel the wave Relax Y yo Esto no es normal Esto no es normal Y claro Yo no sabía Que me pasaba Y le dije a la comadrona Estoy No estoy bien Este parto no es como el de mi hijo Y la comadrona Sí Seguramente sí Pero Se te olvida Sabes Cinco años Cuatro años O cinco años casi Se te olvida Y yo No, no, no Esto no es normal Y De repente Cada vez Era más intenso Más intenso Más intenso Gordon Gordon Me daba masajes En la espalda Pobrecito Me daba muchos masajes Y no No Me aliviaba Nada Y con Sebastián Me daba un masaje Y me aliviaba muchísimo El masaje Y en la bola Y no me aliviaba nada Y Gordon Así Así Yo Más fuerte Ni más fuerte Ni más flojo No me hacía nada No me hacía nada Y mis contracciones Eran Tan Seguidas Era una 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 No había descanso Y estuve dos horas De dolor Vamos Eso Pero Constante No tenía un descanso De Una contracción Descanso Una contracción Descanso Como con Sebastián Que Lo 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 podía manejar No podía manejarlo Y le Y dije No puedo más No puedo más Necesito un descanso Es que Yo estaba Mi mente estaba En otro mundo Yo quería Ya Que saliera el bebé Como fuera Y le dije a la comadrona Estoy muy mal Y me dijo la comadrona Tenemos unas bolsas Que se calientan Y las puedes poner En los riñones Y dije Dame la bolsa Y ahora Son bolsas Que llevan como bolitas Por dentro Y se calientan En el microondas Que también hay muñecos Ahora para Para los niños Y esto Y me lo puse No hacía nada Nada La comadrona volvió a entrar Media hora después ¿Qué tal? Muy mal Estoy muy mal Por favor Necesito algo Y ella ¿Quieres gas? Yo Dame gas Dame gas Dame todo Dame gas Y empecé con el gas Con Sebastián No tuve gas Porque Yo quería un parto natural Pero no podía Con Damián No podía No podía Manejar La situación Y no podía Pensar ¿Por qué? Pensé ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué pasa? Y yo con el gas Constante Con el gas 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 Y contracciones Y la comadrona se fue Volvió a entrar No sé cuánto tiempo después Porque no lo tengo calculado Parecía una eternidad Y dijo ¿Qué tal? Y dije Epidural No puedo más También la epidural Necesito descansar No puedo continuar No puedo continuar